Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues acá estamos con esta gran bendición. Con esta gran bendición, le digo yo. Sí, es cierto. La verdad que sí. Aquí estamos y pues... Va a quedar esa cocinita aquí. ¿Verdad? Y ahorita no sabe nada. Ah, sí. Ajá. La niña, pero eso no es igual que la madera, se rima, ¿no? Sí. Bueno, amigos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias ahí por vernos. Le agradecemos. Pues el día de hoy, pues, hubo una amiga que se comunicó conmigo, ¿verdad? Y pues dijo que a ella le nací de todo corazón. Hacerle una gran sorpresa a doña Estela. Dijo ella que si ella tuviera sus posibilidades, dice la suscriptora, que si ella tuviera sus posibilidades, apoyaría, entre otras cosas. Pero ella dijo que le nací de todo corazón, darle unas láminas a doña Estela, para forrar su cocina. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, tío? Ah, sí, muy excelente. La verdad que ya no servía sus tablitos también, ¿verdad? Pero gracias a esa amiga que le mandó eso, pues, Dios me lo bendiga siempre. Y, verdad, que es una gran bendición para ella. Y, pues, muchas gracias, sus amigas. Muchas gracias, ¿verdad? No tengo cómo agradecerle, ¿verdad? Lo que hace, que hizo ella por doña Estela, ¿verdad? Muchas gracias. En veces yo me confundo. Sí, dime. En veces yo me confundo, en veces cuando yo voy a retirar, yo andaréle a punto para... Casa de doña Estela, ven, mi amor. Casa de doña Estela, bueno. Ahorita, mi amor, fuimos con el tío a comprar. Esto viene de parte de nuestra amiga Rosita. Así es. Esto viene de parte de nuestra amiga Rosita. Este mandó la cantidad, ven aquí. Mandó la cantidad. Venga. Mandó la cantidad de 1,310. No lo logré enfocar. Acérquese, mamá, mi amor. Ahí está. ¿Cuánto? 1,310. Va. ¿Y cuánto costó el tío? 1,300. 1,300 costó el tío. ¿Es calibre? Es calibre 28. Este es calibre 28. O sea, miren. Aquí está la lámina. Este es un lío de lámina. Ajá. Esta es una lámina, ¿verdad? Es una lámina. Ajá. Esta es una lámina. Es un lío de lámina de 10. Así. Calibre 28. Y costó la cantidad de 1,300. Como ella mandó la cantidad de 1,310. 1,310. Sobraron 10. Así. Va. ¿Qué le parece si vamos? Nos vamos. Ah, ¿nos vamos para allá? Sí, yo me voy. Ah, va. Voy a llevar un poquito acá. Dios mío. Espérenme, ya viene, mi amor. Ahora. Vamos a ir. Horrindo, ¿por qué? ¡Suscríbete! ¿Ya? Te traes, ¿verdad? ¡Ya estamos! Esa la misma pesa Ahí viene Mateo ¡Aprende! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la cuenta de 1, 2 y 3, sorpresa. Lámina nueva. Lámina. Lámina. Ayúdenme. 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 Y sobre los días que sale, aquí está, se lo voy a hacer la entrega de todo. Bravo, doña Estela. Bravo. Qué bendición. Sí, qué bendición. Padre de Dios y de las personas, gracias. Es cierto, ahora ya está para el cerca, doña Estela, ya no va a estar destapado. Gracias. Ay, muchas gracias a nuestra amiga Rosita, dijeron, va. Sí, Rosita. Ajá, pues yo le agradezco mucho por este lindo detalle que ha hecho a mi, va, creo que es la misma persona. No, 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 no. Es otra, es otra amiga. La que hizo la torta. Señor Lorena. Sí, Lorena. Ahorita es señor Rosita. Le agradezco mucho, va, por esta bendición que ella me ha mandado para mi cocina. Y le agradezco a Dios y a ella por tener ese buen corazón, de fijarse en mi cocina también, va, que la tenía bien arruinada. Pues ahora me siento bien contenta porque... Gracias, doña Eduardo, gracias. Gracias, gracias, doña Eduardo. Ah, no se siente contenta. Se siente contenta, sí. Sinceramente, gracias por apoyar a doña Estela. Se han unido bastantes personas en apoyarla, ¿verdad? Gracias a la primera persona que es Lorena, que hizo un inicio en la cocina. Y pues, como lo decía nuestra amiga Rosita, ella dice que del fondo de su corazón, ella quisiera poder ayudarla en más. En mucho más. Pero, sinceramente, como todos sabemos que en veces podemos, en veces no podemos. Entonces, ella desde el fondo de su corazón, le nació hacer un envío de 1300. Y ella estaba en sus planes de hacer otras cositas, pero como le comunicamos con el tío, entonces, se preguntó por las láminas. Y la lámina costó 1300, entonces, se logró comprar el líbar. Para que sea útil para siempre, porque eso va a tardar un buen año. Ah, no, no, sí, sí. No voy a tener con qué pagarle, va, pero le pido a Dios, va, que le dé la recompensa que ella se merece. Y me siento muy contenta, va, porque miro que ella está en el piso y todo y ahí adentro. Ya. Pues yo también decía con que no iba a volver a acercar, que le iba a volver a poner las mismas tablas. Así había dicho. Sí, pero me lleno de alegría de saber que esto es para mi cerco. Sí. Yo no voy a tener que soportar esa brisa del agua para adentro. Sí, porque cuando mueve, pues entra adentro. O ya va a poder cocinar tranquila y contenta. Le agradezco a todas esas buenas personas que me han apoyado de esta manera, va, que no me lo esperaba, pero lo estoy viendo. Que es una bendición de parte de Dios. Sí, es una gran bendición. Que Dios me la cuide y me la bendice cuando quiera ella se encuentre con su familia, en su trabajo, en su salida y en su entrada, va. Que Dios me la cuide y me la guarde y me la proteja. Muchas gracias. Esa cocina va a brillar. Sí. Y un aplauso para doña Estela. Así que no se sienta triste. No se sienta triste porque esto ya va a estar más que nuevo. Ella está llorando, pues de alegría. Ah, sí, yo sé que sí es de alegría. Sí, pues porque no me lo esperaba. Porque gracias a Dios, gracias a Él, verdad, porque se hizo esta obra en su cocina y pues uno no se lo espera, tío. Sí. Dios decide las cosas. Le agradecemos a nuestra amiga Rosita. Ajá. Ya que ella hizo el envío, ya se compró, va, y ya le entregamos a la familia. Y aquí está. Estela, va ahí. Esperamos bendiciones en su vida, a nuestra amiga, va, que nos mide desde allá, va. Que nos quito el cielo, que nos tenga lleno. Sí, que nos guarde siempre. Sí, pues acá tenemos. Muchísimas gracias a Rosita, verdad, por este lío de láminas que nos ha enviado para mí y mi familia, verdad, que Dios me la bendiga. Y espero que se encuentre bien. Pues sí. Eduardo, ¿qué le da la gracia? Muchas gracias a nuestra amiga Rosita, va, por enviar este lindo detalle para nuestra casita, va, nuestra cocina, más que todo, va. Sí. Eh, muchas gracias, va, porque la verdad que es una bendición de Dios, va, primeramente a Dios y ahí a ella, va, que le ha dado las fuerzas para, eh, en su trabajo, va, ajá. Como no quisieran muchos apoyar, va, pero a veces cuesta, va, no solo aquí, no, que por ahí también. Sí. Ay, muchas gracias a todos, va, por participar en estos lindos detalles para nosotros. Le damos las gracias a todos y a la amiga Rosita, que Dios me la guarde y me la cuide. Así es, sí, pero qué bonito. Vale, entonces, creo que aquí está muy lejos. Llévenos para allá, porque no es mala onda. Este, don... Sí, pues. Sí. Llévenos para allá. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. No creo que entre el ladrón. No. No va. Si entra el ladrón, pues, lo macheteamos. Sí, 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 va. No se lo da, Dios, no se lo da. De aquí que escuche, Giovanni está allá. Con que le decía, la verdad, va, va a sus costes. Sí, pero si te pide de buena voluntad, no se lo da. Ah, bien. Saber que... De ahí, dice. Aquí, vaya. Apila, para allá. Mira ahí, mamita. Mira ahí, mira. Lleva, lleva, pila. Para allá, mejor. No, eso, me llega, mañana. Sí, porque mañana lo van a usar. Van a... Van a... No va a estar lejos. Fuerzas, sí. Mejor. Ya que ahí hay tres machos, de una vez. Es cierto. Es. Devastor. Vámosle, cocodrilo. 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 Cuidado. 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 Cosa de camisa. Ahí está, el chuchito. Así mañana ya está solo para agarrarlo. Solo para usarlo. Así, claro. Y esta lana brilla. Como brillo yo. Cuidado, llanta. Ahí, ¿qué? Ahí, digo yo. Eso, lo dejamos aquí. Ahí, ajá. Solo que se den cuenta con la nena. Cierto. Ay, Dios, Dios, de veras. Voy a cortárselo. Y pues bueno, entonces acabamos de finalizar. Y pues, gracias a todos y gracias a señor Lorena y a señor Rosita. No, por la... Por el otro y por esto, pues. Ajá, a las dos. Gracias, doña Rosita. Usted, ya que... Es que ya estaba... Vale, busque el número, busque... Un muchacho me va a dejar el número de ella. Que quería ayudar a doña Estela. Al fin, se pudo comunicar conmigo. Entonces yo le agradezco por su confianza, doña Rosita. Rosita, Rosita. Le agradezco bastante. Entonces ya se compró la lamna y pues se hizo todo. Así es. Es cierto. Y mañana pues se va a utilizarlo. Ya mañana se va a colocar. Sí. Y pues hasta la próxima por acá. Adiós. 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 Gracias.